Música Todas las mañanas son iguales Risas novedosas y especiales Música Pues siguieron reprochándome el moraje Música Todo lo que yo hago es salvar Música Música Muchos pensamientos para una sola cosa Música Historia como el sano y divina realidad Música Yo que soy un hombre desprolijo Música Música No tengo conflicto con mi ser Música Porque en la pareja no me explico Música Piensas que así no puedo ser Música 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 Porque en la apariencia no me fijo Piensan que así no puedo ser ¡No! Soy el lanzamiento para una sola cosa Estoy algo cansado de vivir en realidad No cambia nada, estaré un poco sucio Si mi cabeza es el final ¡Ese es el final! ¡Ese es el final! ¡Ese es el final!